Hola, esto es En Corto con Lizbedo Valle. Estudio programación en la preparatoria de Aguascalientes. Mi materia favorita es álgebra porque me gustan los números. Si no fuera futbolista me hubiera encantado ser tenista. Mi canción favorita es Sin Contrato de Maluma. No, no la voy a cantar. No. Pero ¿cómo empieza? A ver, ayúdenme. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. No tiene caso que seas tu amigo. Y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato. Y no me ayudaron para nada. Mi comida favorita es el sushi y la pizza. Mi pasatiempo favorito está en redes sociales. Y salir con mis amigas al cielo. Me gusta ver series y películas. Mi película favorita es Si Decido Quedarme.